A ver, ¿cuánto vale para Lepore? Bueno, ayer murió en medio de un operativo policial, aquí en pleno centro, en el obelisco de la ciudad de Buenos Aires, Facundo Molares Schoenfeld, a quien lo conocían en la FARC, porque fue un militante muy activo, secuestrando gente, matando gente, en la FARC, en Colombia. Estuvo 14 años, era conocido como Camilo, o como Camilo Fierro, o el argentino, justamente. Y en una de esas actuaciones con la FARC, esos delitos que cometía, en 2009, él secuestra, junto con la FARC, a un concejal llamado Armando Acuña. Encontramos un audio de él, y él relata lo siguiente. Fue encargado de hacer el proceso de liberación. A mí me lo presentaron dentro de los tres comandantes que se encargaban de dirigir el operativo de entrega. Él llevó una bolsa con un traje, y el cual dijo que era para mi salida. Le supliqué que me dejara salir tal como estaba. Dijo, no, lo queremos sacar así, y me tocó de manera obligada. La verdad, uno allá está sometido y obedece órdenes, y fue la orden. Armando Acuña, un gusto muy grande. Eduardo Feynman, lo saludo en Buenos Aires. Facundo, que murió ayer con 47 años, ingresó a la FARC en una de las estructuras más temidas. Fue el segundo extranjero de más alto rango de la organización. Estuvo 14 años combatiendo con la FARC en Colombia. Participó, por ejemplo, entre otras cosas, tengo gran cantidad de participaciones de él en atentados, pero por ejemplo, participó en el atentado al entonces presidente Álvaro Uribe Vélez en Barranquilla. Estuvo en la masacre a los concejales de Rivera, Gualá, donde nueve concejales fueron masacrados mientras sesionaban. Participó en el secuestro del concejal Armando Acuña, con quien recién hablamos. Después participó en el atentado al gobernador de Caquetá, que entraron a su casa ametrallándolo en la cabeza. Operó como enlace de la cámpora para el envío de militantes kirchneristas a campos de entrenamiento en la frontera colombiana. Fue el enlace con la cámpora y las estructuras terroristas del kirchnerismo. ¿Qué más? La policía de Bolivia lo identificó. Bueno, gran cantidad de antecedentes en Colombia. En Colombia todavía lo tenían como... lo estaban buscando por 30 asesinatos cometidos por él. Bueno, señores, 9 y 49. Una pregunta, Eduardo. Por este señor, hoy no hay clases y no hay subte. Hoy no hay nada. Hoy va a haber una manifestación tremenda que ya se está armando allí en la nueva...